Vamos a trasladarnos a donde tú quieras ahora mismo para que tengamos esta conversación mientras paseamos por aquel sitio que a ti te dé tranquilidad. El final no es el objetivo, sino es el trayecto, el camino que vas haciendo y lo que vas aprendiendo sobre la marcha. La herida físicamente duele, la curas y llega un punto en que ya se te pasa el dolor, pero la cicatriz sigue. La vida como nos golpea, digo sí. Digo, pero estamos aquí. Que hay algo muy curativo en el teatro. Lo que importa es la gente. Muchas gracias. Yo siempre estaré ahí para la película. El amor de mis padres yo no lo cambio por nada. Las que empiezan necesitan ver como un refer. Que no pierda el sentido de las cosas. Es que no puede perder el sentido. Es que es el valor de las cosas. Es lo que mueve el mundo. Tienes que encontrar tu voz. Gracias. Un momento. Gracias.